Estoy tratando de olvidarte y que se apague la llama de este infierno que me mata por dentro Estoy tratando de arrancar el sentimiento al saber que no te tengo y me muero muy lento Que me contene el destino o pague algo el precio a negar que yo te amo no volveré que el preso Mis sentimientos yo te expresaré sin miedo que dicen que mi amor es ilegal y es por eso Muchos de ti han querido verme lejos como si fuera un delito El querer no con qué derecho quieren matarlo en mis sueños Será porque te amo sin miedo a fuego lento En que tus besos me alteran a mi alma secuestra se venena Tengo que aceptar yo en mi vida entera Con tu mirada, tu sonrisa, tu silencia me espera Dando el recuerdo de mil y un power más que cada uno de mi corazón te revela La lágrima que brota desde mi alma sincera Por ese sentimiento que a pesar de me condenas A pesar que me condenas A pesar que me condenas A pesar que me condenas Estoy tratando de olvidarte y que se apague la llama de este infierno Que me matan por dentro Estoy tratando de arrancar el sentimiento Al saber que no te tengo Y me muero muy lento Juro por Dios que si amarte es un pecado Yo me condeno por estar siempre a tu lado Ya venena, ven, dame un sagino No me banquees por las cosas que te han dicho Si amarte, quererte, susurrarte al oído Que mi pasión y mi ilusión tú te has convertido Esta noche mi sentimiento por tu inclino Y te confieso quiero ser más que un amigo Original pasión, a mí me le encanta tu estaila Amor en eso la paz, es un vicio que no falla Lo nuestro no fue chapa Hubo amor que en mi cama ya Así que llora de mis sentimientos hoy día Original pasión, a mí me le encanta tu estaila Amor en eso la paz, es un vicio que no falla Lo nuestro no fue chapa Hubo amor que en mi cama ya Así que llora de mis sentimientos hoy día Estoy tratando de olvidarte y que se apague La llama de este infierno, que me mata por dentro Estoy tratando de arrancar el sentimiento Al saber que no te tengo, y me muero muy lento Original pasión, a mi me encanta tu estaila Amor en eso la paz, es un vicio que no falla Los nuestros no fue chapa, hubo amor química malla Así que llora de mis sentimientos, hoy te hablan Original pasión, a mi me encanta tu estaila Amor en eso la paz, es un vicio que no falla Los nuestros no fue chapa, hubo amor química malla Así que llora de mis sentimientos, hoy te hablan Yo traté de renunciar a tu querer De mi mente arrancarte, pero por más que trate fallé Y traté de negarme que no te amé Que nunca te quise mujer, pero por más que trate fallé Ay no pretendas ocultar que no me amas Sabes que no es verdad, que tus sentimientos por la noche te apresan Tú tratas de olvidarme y sin embargo me piensas, me sueñas, me ameras No pretendas silenciar todo el amor que tu corazón llevas Maldito el orgullo que te causa tristeza Si sabes que me amas, no te mientas mi reina, mi bella princesa Maldito el orgullo que te haces en tus llantos Ya no te castigues, tu felicidad está junto a mi lado Maldito el orgullo que te haces en tus llantos Hoy vivo un calvario, por el sentimiento hoy grito Te quiero, te amo, te quiero, te amo, te adoro que tú eres todo para mí Traté de renunciar a tu querer De mi mente arrancarte, pero por más que trate fallé Y traté de negarme que no te amé Que nunca te quise mujer, pero por más que trate fallé Sonido de feliz Sonido de feliz